¿Qué es la pre-temporada? ¿Cómo te has sentido en estos días de pre-temporada un trabajo que se ha hecho no solo en Barranquilla, Paipa, los partidos en Cartagena? ¿Cómo te has sentido? La verdad que es un trabajo bastante exigente y el grupo lo ha servido con bastante compromiso. Y creo que de ahí parte de todo es tener una buena base física, de la equidad que quiere el profe en la parte táctica. Y el grupo lo ha ayudado a asimilarse de buena manera ya a falta de cuatro o cinco días para que se ha servido. Sobre ese martillo, ¿tus impresiones sobre Carabobo? Bueno, un rival que juega en una superficie no habitual, de la cual para nosotros pasa un segundo plano. Por la ambición, la actitud que tenemos de ir a buscar un buen resultado. Un equipo aguerrido que intenta atacar muy rápido por los hombres que tiene delante. Y bueno, ya estamos trabajando sobre el partido. La hinchada lo pidió mucho para este partido amistoso de Colombia. Y a veces presiona para que el profesor Pekerman sea convocado. ¿Qué crees tú que le hace falta al profesor Pekerman para que eso suceda? Bueno, ya pasará por la determinación de él. Creo que estoy haciendo los méritos. Obviamente, quiero decir que su experiencia es buena. Los mañones que han cumplido son de calidad para estar en una selección. Pero bueno, esperemos que esto sea la determinación de los profesionales. ¿Ve el partido de ayer con Brasil, desempeño de Michael, de Rangel, de Vladimir, también de Cuellar, que pasaron por el Junior de Barranquilla y algunos fueron compañeros suyos? Sí, contento de ver. Con Gustavo tengo una relación personal muy cercana desde hace muchos años. La verdad que me llena esa topación verlo y a Vladi, que hace rato viene buscando esto, que es merecedor de esa oportunidad. Rangel terminó muy bien como el pasado se mete. ¡Gracias!